El Sagitario termina un periodo de bastante cansancio mental. Siento que los Sagitarios vienen medio desgastados este último periodo. Por lo tanto, más tolerancia, más dedicación para nuevos desafíos. Ese es un poco el consejo para este mes. Buen momento para conquistar, para arriesgarse. Sí deben aprender a confiar los Sagitarios porque si no, nada resulta. Deje atrás los resentimientos, rompa con la rutina, trate de llenarse un poco más de energías y planifique mejor sus ingresos. ¿Cuál será el consejo? El consejo será una vela naranja, que aquí siempre lo contamos, humedezca la vela naranja y coloque azúcar y canela. Vamos a endulzar a estos Sagitarios para que aprendan a confiar. ¿Con agua? No, está más complicado. ¿Cómo? Súper fácil. Sí, tú colocas una vela, la humedeces, le pegas el azúcar y le pegas la canela. Ya, es importante que ojalá ocupen cuatro velas en el mes, es una por semana. Ya, hasta que se consuma. Hasta que se consuma, obviamente. Importante eso siempre, las velas si no se terminan de consumir, los rituales no sirven. Eso es decir, si los deja a mitad de camino, no sacamos nada con hacer el peco. Nada es limpio. ¿Qué pasa con los Capricornios? Vámonos con Capricornio. Capricornio deja atrás todas las obsesiones que no le permiten avanzar. La verdad es que Capricornio es un signo tierra, un signo bastante terco y obstinado, por lo tanto, hoy día no es el minuto para hacerlo. Conectése más con la intuición, con su parte emocional. Siga un poco más. No sea tan lógico y tan racional. Ya va a conseguir los propósitos de buena forma. Se conecta con la pareja, se conecta un poco más con la pasión también, con la sensualidad. Capricornio viene harto flojo en la parte sexual, así que este es un buen periodo para volver a aumentarlo. Ahora, sí, cuidado con la ansiedad, porque la ansiedad es la que le puede traer los malos resultados para el mes. En general, en todos los ámbitos y en especial en el dinero. O sea, no sea ansioso ni gaste más de la cuenta. ¿Cuál será el consejo? Una hoja de palto, que quede claro, porque tiene que ser el palto, debajo de la cama. ¿Para qué? ¿Para qué? Para atraer el amor. ¿Usted sabe? Claro, porque estaba flojito. Estaba flojito, entonces, usted si quiere conseguir pareja y es de otro signo, también lo puede hacer. Se coloca un palto. Una hoja de palto debajo de la cama. Una hoja de palto. Una hoja de palto. No de palta. De palto. De palto, que quede claro. De palto. Oye, para conseguir amor. De palto, que quede claro.